Claves para entender el caso de abuso sexual de Andrew Cuomo, gobernador de Nueva York. Tras más de 10 años como gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo ha protagonizado una estrepitosa caída que lo obligó a presentar su renuncia. Cuomo enfrentaba una posible destitución por una serie de denuncias de acoso sexual contra 11 mujeres cercanas a su círculo de trabajo. Se trata de un sorprendente giro para el gobernador, quien fue considerado el principal líder de la lucha anti-COVID en todo el país. Y en sus últimos días pasó a perder el apoyo de buena parte de sus compañeros de partido y del mismo presidente Joe Biden. Besos, abrazos, manos en la cintura, en el trasero, en el vientre, actitudes que, según el gobernador, eran parte del acercamiento con el público y sus empleados. Pero sus acusadoras aseguran que no eran gestos inocentes, sino intencionadamente sexuales y tenían como objetivo subrayar su posición de poder. La acusación determinante a la investigación fue la de una de sus asistentes, Brittany Comiso, quien denunció que en marzo le metió la mano por debajo de la blusa y le tocó un pecho. Andrew Cuomo considera que su comportamiento no se adapta a las cambiantes normas culturales y que los límites han cambiado. No me di cuenta hasta qué punto se han redibujado los límites. Hay cambios generacionales y culturales que no aprecie del todo. Andrew Cuomo Con su renuncia, Cuomo no solo pone punto final a su liderazgo, sino que desprestigia un hombre de peso en Nueva York y todo Estados Unidos. Puesto que su padre, Mario Cuomo, también fue gobernador muy popular de Nueva York en tres mandatos y su hermano menor, Chris Cuomo, es una de las grandes estrellas de la cadena de noticias de CNN. Ahora, la tenacidad que lo llevó a ser el político más popular del país durante la pandemia por su acercamiento a la gente y su liderazgo, quedarán sepultados por el futuro incierto de un juicio por acoso sexual.